¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. Como lo dice la miniatura de este video, ¿Cómo corregir una falla? Me puse así por un comentario de un amigo sucriptor, porque para yo poderle dar como especialista, como técnico que soy en transmisiones automáticas, para yo poderte dar un diagnóstico, hay que saber en qué condiciones está la transmisión automática. Yo no puedo desde aquí decirte, ni porque usted me pregunte, mira mi cargo no hace el segundo cambio, entonces yo sin revisar nada te voy a decir, no, cámbiale el serenoide, cámbiale el gobernador, cámbiale la guaya, imposible. Hay un procedimiento, vamos a leer la pregunta de este amigo suscriptor y lo que yo le respondo. Amigo, buenas tardes, soy un seguidor suyo y me parece de bien todo su video, yo en este momento necesito su ayuda, tengo un Ford Fiesta 2015 y se calienta la caja y ya no acelera, a veces no arranca. Y cuando anda un poco bien los cambios los cambios los hace con un brinco pequeño. Ok, ¿qué es lo que debes hacer? Yo te recomiendo en ese caso que vayas a un video, por ejemplo, yo le respondí de aquí, hola amigo, gracias por preguntar. La ayuda está en los videos, entra al canal y busca el video, la falla, transmisión automática, ahí te lo explico. Lo primero que debes revisar, ¿qué es lo primero que debes revisar para poder yo diagnosticarte que tiene tu transmisión automática? Es el aceite. Si usted no revisa el aceite, ¿cómo yo te voy a diagnosticar una falla sin antes saber si el aceite, por ejemplo, está negro, color negro, color a quemado? Si está color negro, color a quemado, ya de una, de una, tu transmisión tiene disco quemado y hay que bajarla. Pero yo sin saber cómo está el aceite de tu caja, cómo yo te voy a diagnosticar esta falla que me estás diciendo aquí, por ejemplo, del Ford Fiesta 2015. Se calienta la caja y ya no acelera, a veces no arranca. Eso puede ser síntoma de una transmisión que ya esté quemada, que esté dañada. Por eso te recomiendo que veas los videos, los videos hay que verlos y verlos completos hasta el final, para que puedas tener el diagnóstico, el conocimiento completo de cómo revisar la caja y cómo diagnosticar su falla. La idea de este canal es transmitirle a los suscriptores el método completo para que ellos mismos puedan diagnosticar su falla. Pero tienen que ver los videos completos del resto. Si usted ve nada más lo que le interesa, no, es el gobernador y vas a cambiar el gobernador y no es el gobernador. Porque la transmisión está quemada o porque es otra falla. Por eso es importante ver el video completo. Aquí él me vuelve a preguntar, siguiendo la fase de la pregunta. La falla que me da mi forma, fiesta, es que calienta y se protege, no avanza. Cuando pasa esa falla y los códigos son el P07, A03 y P2872, la caja se protege. ¿Por qué se protege? Porque tiene falla y entra en un modo protección para que no se dañe más. Por eso se protege. Y para darte un diagnóstico de esa falla, tienes que ver ese video. ¿Entiendes? En ese video no solamente te explico la parte del aceite, sino también te explico la parte eléctrica. De qué debes hacer para corregir esa falla. Supongamos que en el caso de que esté el aceite bien, de que tenga el aceite rojo, de que no esté quemado, de que esté todo bien y que solamente el problema sea eléctrico. Puede ser que hayas pasado por un charco de agua anteriormente y el agua te haya surfactado los conectores. En ese video yo te explico, saca los conectores, echa el spray, dale todo eso y una serie de fallas más. ¿Bien? Limpiar los conectores, limpiar los selenoides por dentro, sacar los microfiltros, limpiarlo. Sacar los bonos de la batería, resetear la computadora, en el último de los casos meter el escáner otra vez, borrarle los códigos. Hay que poner la computadora en cero y volverlo a probar. Si te vuelve a cargar otra vez los códigos, ya es porque el selenoide está muerto. Pero para llegar a todas estas conclusiones, uno tiene que empezar por lo más sencillo, que es revisar el aceite. Al usted revisar el aceite, ya descartamos cómo está la transmisión por dentro. Yo le respondo. Hola, este ya es en el cuarto comentario. Hola, yo no estoy revisando su vehículo. Es por eso que te recomiendo que veas un video para poder saber en qué condiciones está su transmisión automática. Como es largo, lo que tengo que explicarte te lo voy a responder en un video, en este video, por ejemplo. Entonces, para yo poder, porque muchas veces hacen una pregunta y lo que la persona que está preguntando, el sucriptor que está preguntando, lo que quiere es escuchar lo que ya él sabe, o lo que él quiere que yo le diga, que es una respuesta rápida. Pero yo no te puedo dar una respuesta rápida, porque sería una irresponsabilidad mía, desde yo desde aquí, muy tranquilo, debo y te digo, no, cámbiale el switch para el neutro a tu carro, sin antes revisarlo, sin antes saber qué es eso lo que está mal. Entonces, hay un procedimiento que hay que seguir para poder llegar a determinar cuál es la falla de tu vehículo. Es importante ver los videos completos para que puedas corregir la falla. Si la falla es eléctrica, tengo videos de fallas eléctricas que hago, que dice todo lo que tienes que hacer, que son cosas sencillas, como revisar la fusiblera, los conectores, los selenoides, los sensores, la parte del motor, todas esas partes eléctricas, el cable de tierra muchas veces se sulfata porque está lloviendo, el vehículo pasa por charcos de agua, se moja por debajo, pierde la conexión y se sulfata y no hay corriente continua y empiezan las fallas. Las fallas siempre empiezan por algo. Entonces, todo eso, esas cositas pequeñas que las puede hacer uno mismo sin necesidad de buscar un mecánico, uno tiene que revisarla antes de agarrar y comprar. ¿Cuántas personas yo no he visto que compran un selenoide o un switche para neutro o una parte eléctrica? La montan y no es. Y el problema continúa. Porque el cableado está sucio. ¿O cuántas personas no veo yo que compran repuesto? Y cuando lo van a montar, se dan cuenta que, ay no, tenía el cablecito afuera. Y entonces vienen y le meten el cable y van a probar el carro y el carro está perfecto. Entonces, como ya compraron el repuesto nuevo, no hay cómo hacer para devolverlo. Y van a la venta de repuesto a quien se los vendió. Le dicen, mira, vale, no es igual. No me sirve. No haya que, qué cosa decirle para que le devuelva el dinero. Esto se puede evitar. Si usted hace las cosas bien, revisando primero, antes de comprar. Ese es el motivo de este video, para que no cometas el error de estar comprando piezas por comprar. ¿Entiendes? Porque es muy fácil diagnosticar rápido y decirte, hazle esto, hazle aquello, pero al final no es esa la falla. Entonces, la idea de este video es, amigo sucriptor, que veas el video completo, que resuelvas el problema de la mejor manera, de la parte más económica posible. Y sin llevarte trompiezos. Tratar de que no te lleves trompiezos cuando estés resolviendo tu falla. Sin más que decirte de este video, espero te haya servido de algo. No olvides suscribirte. Déjale un like al video, que es importante para que YouTube pueda promoverlo. Y hasta un próximo video. Saludos. Saludos.